¿Vamos a contar la historia de Sillón? Dios mío... Bueno, ahí está. A Aurelia Catalina Abriel le decía a Noriel, como les comentaba, era una mujer de 37 años, profesora de literatura inglesa, en La Plata, y había conocido a un profesor de filosofía y de literatura también, llamado Federico Pipo. Bueno, la cuestión es que ellos, bueno, sí, se conocieron, se conocieron en el año 69, en un boliche, en el 71, formalizaron, se terminan casando, hacen una fiesta importante de casamiento en el Instituto de Cultura Argentino-Británico. Tienen, en definitiva, cuatro chicos. El más pequeño, Christopher. La situación entre ellos no fue bien, no anduvo, y terminaron separándose. En realidad, se separaron por iniciativa de ella, de Oriel, no de él. Él no, él no se quería separar. Pipo, además, era policía. Pero le quería decir, para el año 84, la pareja estaba separada. Ahí ven ustedes imágenes a pleno del casamiento de Oriel con Federico Pipo. De Aurelia Catalina Brián con Federico Pipo. Para el año 84, ellos estaban separados. Y a pesar de que Pipo no aceptaba, en verdad, no aceptaba la separación, ella ya estaba haciendo otra vida, o había encauzado su vida de otra manera. De hecho, tenía una... No era una pareja en aquel entonces, pero sí estaba saliendo con un vidriero de City Bell, donde vivían. Ellos vivían en City Bell. Estaba saliendo con un vidriero de City Bell, hasta que el 9 de julio del año 84, Pipo, con sus hijos, venían de Lobos, porque los Pipo eran de la ciudad de Lobos. Venían con los hijos, querían ver a la madre, bueno, vivían a la madre, y el más chiquitito se quiso quedar con la mamá. Tenía tres años, tres años y pico, casi cuatro. Cristo, quería quedarse con la mamá. Los otros no volvieron con su padre. Pero el más chiquito quedó con la mamá. A la mañana siguiente, 10 de julio del año 1984, los vecinos ven en el jardín del chalecito de City Bell, al nene, solo, llorando. Claro, se acercan, ven, creyó, la madre no estaba. La mamá, Oriel, Brián, no estaba. Había desaparecido. 10 de julio del año 84. ¿Dónde está Oriel? Obviamente se hace la denuncia, se la empieza a buscar, que esto, que lo otro. Un señor, dos días después, iba por la ruta manejando su automóvil junto con su señora, y van por la ruta 2. ¿Cuándo el hombre le dice a su señora, vieja, voy a parar porque tengo ganas de hacer pis? Bueno, apurate, porque si no no llegamos más. Bueno, el tipo para, se va unos metros, fuera de la ruta, obviamente. Se va unos metros, hace pipí. ¿Cómo está haciendo pipí? Ve el cuerpo, ve un cuerpo, sale corriendo el tipo a decirle a su mujer que había una mujer muerta. Así descubren el cadáver de Aurelia Catalina Brián, alias Oriel. Los policías que llegaron al lugar, del horror que encontraron, dos de ellos, por lo menos, vomitaron. Obviamente, hicieron todos los desastres sabidos y por haber en la escena del hallazgo del cuerpo, que no significa que se haya llena la escena del crimen. Pero el forense que llega, advierte lo siguiente. Ya de entrada a la visión, lo que le hicieron a Aurelia, alguien que la sacó de su casa, la noche del 9 al 10 de julio de 1984, lo que le hizo provocaba horror. Tenía 32 puñaladas. Hay quien dice, se hace la autopsia y demás, que en verdad eran 34 puñaladas por unos cortes superficiales, bueno, 30 y tantas puñaladas. Más de 20 en el sexo. Más de 20 en el sexo. Le habían pegado un tiro en la cara que le deformó, le destrozó toda la cara. Le habían pegado otro tiro en el glúteo derecho que le salió por el muslo, en la parte anterior del muslo. Los tiros, ¿dónde se los dieron? ¿Allí en ese descampado o en otro lugar? La policía resolvió, la policía científica en aquel entonces, determinó que había sido asesinada en otro lugar. Pero sin embargo, siempre quedó la duda, ¿y los tiros? ¿Por qué digo los tiros? Porque el lugar donde encontraron a Oriel estaba lleno de sangre. Estaba lleno de sangre. Bueno, entonces empiezan a investigar esto. Lo primero que piensan es, claro, porque la policía hace así. A veces la pega, otras veces no la pega. Tiene que ser en el círculo de sus amistades. Esta mujer, sí, muy bella, unos 70 de estatura, ojos marrones, muy linda mujer, estaba separada. Claro, anda con el vidriero. Vamos al vidriero. Lo agarran al vidriero, le hacen un allanamiento en la casa del vidriero de Citibel y le encuentran un revólver y un cuchillo. Ya está, termine, ya está, terminamos. No, no terminamos nada. No terminamos nada. Resulta ser que lo meten en cana. Está 10 días preso este hombre. Y le hacen las pericias sobre los elementos que encontraron allí. Entonces, descubren que sí, claro, no ves que el cuchillo está manchado. Entonces, cuando viene el resultado de la pericia, en realidad se veía a simple vista. Estaba manchado con plastilina. Plastilina no, perdón, me equivoqué. Masilla. Tenía masilla el cuchillo. Vidriero, masilla. Y el arma, no, el arma hacía años que no se disparaba. No se disparó. Y lo de Orieda había sido reciente. Con lo cual, no fuese el cuchillo del vidriero, no fue el revólver del vidriero, un calibre 22. Vidriero afuera. Dice, bueno, escúchame, esta mujer estaba casada. Sí, tenía problemas con el ex marido. El ex marido quería volver y qué sé yo. Ella lo había denunciado por violencia de género, porque no le dio ni cinco de pelota, porque en aquel entonces denunciar por violencia de género es lo mismo que, no sé, tomar un café con un cafecito en el bar. Es decir, no le daban ni cinco de pelota, es una cosa muy común. La mujer decía, no, me volvió a golpe. Y a mí qué me importa, listo. Pero ella lo había denunciado. No era como en esta época. Bueno, ella lo había denunciado por violencia. Encontraba la comida, según Pipo, encontraba la comida tibia y le hacía un escándalo. Le pegaba, la corría por toda la casa. Eso es lo que denunciaba Oriel. Bueno, vamos contra el marido. Van contra el marido. Federico Pipo, policía, ex policía, profesor de literatura, profesor de filosofía. Bueno, Pipo. Pipo tenía un alumno, un tal Charles Davis, norteamericano, Carlos Davis, que era un alumno aventajado. Y empezaron a fijarse en este alumno aventajado. Y se dan a tomar declaración. Entonces lo agarran a este Davis y le preguntan. Y Davis se da porque, qué sé yo, hay que estar frente a la policía, más en el 84. Bueno, y el tipo dice, sí, Pipo me dijo que no soportaba la separación de su mujer y que la iba a matar. Iba a contratar a alguien para que la mate, porque él no tenía el ánimo ni las agallas. Iba a contratar a alguien para que la mate. La justicia, ¿saben quién era el juez? El padre de Burlando. El juez lo mete en cana Pipo. Lo mete en cana Pipo por la declaración de Davis. Y Davis aprovecha y se las pica, se va a Filadelfia, no vuelve nunca más. Bueno, pero estaba nada más que la declaración de Davis. ¿Y qué hacían con la declaración de Davis? No, lo largan, ni qué sé yo. Pipo entró, estuvo un tiempo, salió en libertad porque no tenía nada más que la declaración de Davis. Davis se había ido. Bueno, ¿de dónde eran los Pipos? De Lobos. Vamos a Lobos. Entre la querella, o sea, entre la hermana de Oriel, Dionisia o Dennis, y el juez se van a Lobos. En Lobos se encuentran al hermano mayor de Pipo que era sargento de la policía en Lobos, al hermano que le seguía a Pipo que era sodero en Lobos, al primo de Pipo, Néstor Romano, al cual Pipo, o la familia Pipo, le había prestado, alquilado, una casona donde había un aras, un aras. Y la mamá de Pipo, Angélica, que también estaba ahí en Lobos. Entonces empiezan a investigar en Lobos, estaba toda la familia Pipo, empiezan a investigar en Lobos y resulta ser que en ese momento viene la declaración del primo de Pipo, de Néstor Romano. El tipo se presenta y declara una vez. No, yo no sé nada. Declara dos veces. No, yo no sé nada. Declara tres veces. No, yo no sé nada. La cuarta vez contó todo. Contó que del 9 al 10 de julio del 84 vinieron a su casa a la noche en el auto, su primo, el policía de Lobos, vino Pipo y Federico, y vino también la mamá de los Pipo. ¿Con quién? Con una chica rubia en el auto. Oriel era rubia. Pero que él no conocía. Pero sí recuerda que estaba con camisón y con medias de lana celeste, Madonna Santa, todos adentro. El juez burlando los metió todos adentro. Los metió a Pipo adentro, al hermano de Pipo adentro, al primo de Pipo adentro, a la mamá de Pipo adentro, todos adentro. Y en ese momento llega la pericia química de las medias, las famosas medias de lana celeste que tenía puesta Oriel cuando encontraron el cuerpo. ¿Y qué encuentran? Viruta. Viruta y estiércol. Claro, si había ahí un aras, había estiércol, había el galpón que alquilaba el primo de Pipo. Y encima el primo de Pipo dice que vinieron ellas con una mujer con las características de Oriel y que le hicieron entrar a la casona y que fueron a laras. Entonces, la media que tenían, Viruta. Pero mirá, Viruta, ¿de dónde era la Viruta? Claro, no, era de la herrería, tenía una herrería ahí, un caballo y qué sé yo, de la herrería y tenía estiércol, chau. Adentro todo, se terminó el caso Pipo, se terminó el caso Oriel-Brián, listo, basta, no hablemos más. El caso de Oriel-Brián es uno de los casos clásicos de impunidad de la República Argentina. La policía cuando hizo el acta al encontrar el cuerpo, apenas mencionó, no mencionó que Oriel-Brián tenía medias de lana celeste puestas, con lo cual nunca se pudo saber si las medias peritadas eran las medias que encontraron los canas. ¿Por qué? Porque no estaba en el acta. Y después de eso, Romano, el primo, que había declarado cuatro veces y en la última los mandó a todo en canas, declaró por quinta vez y dijo, no, yo mentí. Y también, ¿qué quiere? Me ponen una luz acá, me ponen una luz ahí, los comisarios me cagan a pedo, qué sé yo, yo cuento. ¿Qué pasó? Ningún fiscal acusó, todos salieron en libertad después de casi un año. Y el caso Oriel-Brián quedó ahí. Nadie nunca renovó la sepultura de Oriel-Brián, no se sabe dónde están sus cenizas, sus huesos, qué sé yo, nadie más se preocupó por ella. ¿Dónde le llevamos una flor a Oriel-Brián? No sé. ¿Qué pasó con Pipo? Una decadencia absoluta hasta terminar enflaquecido, barbudo, sin un peso con 20, sin poder mantener a sus hijos, hasta que murió. ¿Qué pasó con los hijos? Un par tuvieron problemas con tendencia de drogas y después se perdieron y no se sabe nada más de ellos. ¿Y Oriel? Ni siquiera tiene una tumba. la protagonista de un caso clásico de impunidad en la República Argentina. Pasó esto, tal cual se los conté. El caso de Oriel-Brián está impune. Bueno, amigos, esta fue la historia de decisión. Vamos a volver todo a la normalidad. Primero vamos a encender las luces del estudio como corresponde. Ahí está. Ahora apagamos. Omarcito, te portaste un kilo hoy. Y sí, no, estoy bien, yo te entiendo. Claro, es lo que yo te decía, tenés que cuidarte. Tenés que cuidarte, no, mirá aquel. Bueno, apagate ahora, andá a descansar. Listo, ya está. Vos, y ahora voy a llamar al servicio médico a ver qué hacemos con ese brazo. Señores, no les den bola, encima les hacen un plano. Ahí está. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.